Hace ya tres meses, un poquito más, que tengo el Mac Mini M1. Vamos, el chip M1 de Apple, este que tanto gusta a tanta gente, incluida a mí, que tanto rendimiento da por el precio que tiene, que me parece excelente. Entonces, yo me estaba preguntando, ¿cómo puedo exprimir al máximo este Mac Mini y este M1? Y pensaba, quizás una buena forma sería con la edición de vídeo, editando vídeos en 4K, y hacer un pequeño corto de imágenes en 4K, a ver cuánto tarda, por ejemplo, en renderizarlo todo. Y si la cosa sale bien o si sale mal, porque no sé cómo va a salir, yo nunca grabo en 4K, la verdad, lo vais a ver en este vídeo. Así que nada, cojo la cámara, abrimos el editor de vídeo y vamos a ello. Muy bien, para que lo veáis todo bien, lo voy a grabar así. Aquí tengo la carpetita donde tengo los vídeos 4K que he elegido. No hay muchos, pero creo que son suficientes para hacer algo bonito. Con lo cual, vamos a abrir el editor. En este caso, yo utilizo DaVinci Resolve. Vale. Vamos a crear un proyecto. Y empezamos. Vale. Vamos a empezar. Empezaremos. Podemos empezar en el mar. Pues ya tengo la solución. Ya he grabado el vídeo que tengo aquí. Y lo he hecho en 4K. La verdad que en ningún momento se me ha ralentizado, ni se ha puesto caliente el Mac. De hecho, está bastante más frío que yo. Ni siquiera a la hora de renderizar, que ahora os lo pondré por aquí en pequeñito, ha tardado mucho tiempo, tampoco. Pero, por lo demás, la verdad que no me ha dado ningún problema, que es lo que yo quería ver a la hora de exportar los archivos, moverlos, cortar, ponerle las transiciones, ponerle algún efecto pequeño y tal. Ningún problema, ninguno me ha dado. Así que, bueno, la intención era saber hasta dónde llega el Mac Mini. De momento, no sé hasta dónde llega, dónde es el límite, no lo sé. Porque de momento, con el 4K, me ha funcionado perfecto. No he tenido absolutamente ningún problema. Así que nada, chicos, os dejo con este vídeo subido. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna objeción o cualquier cosita, me lo podéis dejar en comentarios. Ya que si tenéis alguna idea de cómo exprimir más este M1 y saber realmente cuál es el límite, me lo podéis poner por aquí. Por lo demás, como siempre, muchas gracias por seguir aquí, por seguir viéndome. Cada día somos un poquito más y estoy muy contenta. Y sé que llegaremos a ser muchísimos donde podamos compartir nuestras experiencias con la tecnología y los gadgets tecnológicos que tanto nos gusta. Y nada, hasta la próxima. Y nada, hasta la próxima. Y nada, hasta la próxima. Y nada, hasta la próxima.